Y entonces llegué a esta conclusión. Esta es la definición de scouting deportivo, que aparece en los manuales, que aparece también en la Federación Española de Fútbol, con la que participé en la generación de los apuntes. Y es un método para ordenar los datos mediante una estructura organizativa. Y esa estructura, para mí, debe tener tres departamentos. El departamento de captación, el departamento de formación y el departamento de análisis deportivo. Al frente de esa estructura, en esta primera definición que hice ya hace 10 años, puse al director deportivo. Lo que ocurre es que, como dije en la otra clase, lo maravilloso de este mundo es que todo cambia, todo evoluciona. Entonces, el director deportivo ahora tiene otro trabajo, ¿vale? Que entraremos en profundidad si nos da tiempo más adelante. Pero en esta primera estructura que creé, el director deportivo era el que designará a los distintos analistas para obtener, transmitir y aplicar la información relevante. Y esta definición, obtener, transmitir y aplicar, me llevó muchísimos años, para estas tres palabras, muchísimos años, para ordenarlas de manera que pudiese hablar del ciclo de la información, que es la clave en el mundo del scouting deportivo. ¿Qué hacemos con la información y qué ciclo le damos a la información que obtenemos? Y no solo información, debe ser información relevante, información importante. Para ello, cada departamento se regirá por la regla de las tres P. Planificar, personalizar y la práctica. Planificar, personalizar y la práctica. En definitiva, el scouting deportivo te ayuda a ordenar el club, de manera que el trabajo que realiza un analista, sirva para los tres departamentos. Para ello, hay que saber qué es ser analista, hay que saber qué es el departamento de captación, el departamento de formación, el departamento de análisis. Y hay que saber qué se hace con esa información. Entonces, como veréis, a partir de ahora, cuando hablen del scouting deportivo, no es simplemente la persona que capta talento, que observa el talento. Puede ser también, y por eso os hice mención al principio, del Rondo Barça, porque gracias a esta estructura, el año pasado, generé esta manera de trabajar aquí en Estados Unidos, y diseñó también ejercicio para la metodología, que sería el departamento de formación. Entonces, como muchos datos sin orden dificultan la extracción de información, y ahora he metido en ese cajoncito, veis una I, ¿no? Eso es como la información. Y veis que cada I tiene un color distinto, negro, rojito, azul, porque no es lo mismo ver jugadores que analizar rivales que analizar a tu propio jugador. No es lo mismo. Todo eso mezclado en un cajón desastre es muy difícil sacarle rendimiento. Y aquí es donde fallan la mayoría de los clubes. No tienen una estructura clara y no tienen un ciclo de la información claro, pero sí tienen siempre mucho ego. Siempre hay gente con muchísimo ego al frente de departamentos, que es uno de los grandes errores que se puede limar, que se puede corregir si el ciclo de la información que aplicamos es el correcto. Por ejemplo, solución del scouting deportivo. Vamos a meter cada tipo de información en su departamento. Si, por ejemplo, le pregunto a Ángel, oye, Ángel, mira, hemos visto un lateral derecho que juega súper bien según nuestro estilo de juego. ¿En qué departamento, Ángel? Y es una pregunta que te hago, Ángel, ¿vale? No es simplemente en el aire. Ángel, ¿vale? No es simplemente en el aire.